Los 17 ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, están impulsados por la ONU y son la hoja de ruta para erradicar la pobreza y favorecer un desarrollo sostenible e igualitario a nivel mundial. Las ciudades tienen un papel fundamental para lograr estas metas, construyendo el camino hacia un futuro sostenible a nivel social, económico y medioambiental. En Vitoria-Gasteiz, estos Objetivos de Desarrollo Sostenible se están aplicando a través de la Agenda Urbana. Estrategia que marca el futuro de la ciudad. Vitoria-Gasteiz 2030 ¿Pero cómo impactamos en la consecución de los ODS desde nuestro municipio? Un ejemplo. ODS 3, Salud y Bienestar. Vitoria-Gasteiz, una ciudad que invita a una vida saludable y dinámica a cualquier edad. Los ODS contribuyen al bienestar de las personas y Vitoria-Gasteiz contribuye a la mejora de la calidad de vida de la población mundial. Vitoria-Gasteiz 2030 Gureiria 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 Gureiria